Durante un operativo de control de velocidad que se desarrollaba con normalidad en la avenida Pedro J. Menéndez, al norte de la ciudad, una agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador, habría sido agredida por los ocupantes de un vehículo que se ponían a recibir una citación. Por favor, señorita, mamá, la citación. Me insultaron, me empujaron y bueno, demás cosas, demás cosas que, que intentaron quitarme la licencia de las manos y ellos que son caballeros debieron de tratar, o sea, a mi nivel que soy una dama. Sus compañeros, al ver lo que ocurría, tuvieron que intervenir y detuvieron a 12 de los supuestos agresores, quienes fueron llevados a las instalaciones en la Policía Judicial del Guayas. ¿Usted nunca esperó esa reacción? No, claro que no, jamás. Jamás se espera de un conductor eso. Porque uno se porta al nivel, le pide sus documentos para que ellos entreguen normalmente. Pues no se le explica la contravención, pero no aceptaron. Los elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador pidieron mayor tolerancia a los choferes porque dicen que ellos lo único que hacen es controlar y precautelar la seguridad de los conductores. Y que dentro de los procedimientos que establece la ley de tránsito, si en tal caso ellos no están de acuerdo por recibir una boleta, ellos tienen que concurrir ante la autoridad, realizar la respectiva apelación, pero no va a llegar a esta situación de decreto. Gracias. 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 Gracias.